¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Dos de las demandas en contra de la ley SB 1070 que criminaliza a inmigrantes indocumentados en el estado de Arizona ya tienen fecha. La jueza federal, Suzanne Bolton, en Phoenix, escuchará los argumentos a favor y en contra de dos demandas interpuestas por dos policías hispanos en contra de esta ley. Creo que es injusto contra los inmigrantes que han hecho mucho por este país y en realidad debería decir, demandarlo. Esto puede ir por todo Estados Unidos si no se para ahorita. En la primera audiencia se debatirá la demanda interpuesta por David Salgado, agente de policía de Phoenix. En la segunda se discutirá la demanda interpuesta por Martín Escobar, agente de policía en Tucson. Esta última alega que la implementación de la SB 1070 dificultará su trabajo con la comunidad inmigrante y fomentará las prácticas de perfil racial. Las audiencias están programadas para los días 15 y 22 de julio. La ley SB 1070 entraría en vigor pocos días después, el 29 de julio. Y la pregunta de muchos ahora es si la corte tendrá la capacidad de tomar una decisión factible en tan poco tiempo. Es como muy cerca y me preocupa que sea solamente una intención de poder quedar bien y mostrar que el sistema judicial hace su parte. Ya son cinco las demandas establecidas en contra de la ley SB 1070. La juez federal a cargo de estas determinó ayer que el gobierno de México podría utilizar un recurso a favor de una demanda interpuesta por varios organismos civiles en Estados Unidos, entre ellos ACLU, que cuestiona la constitucionalidad de la SB 1070. Lo que están buscando es pretender que no la ley entera entre en vigencia, sino que parte de la ley sea la que no entre en vigencia. Entonces es como muy irónico y muy doble moral, vamos a llamarlo así. Ya sea de los grupos que están demandando que buscan detener esto como sea, pero ¿por qué tan tarde? Y la otra parte es doble moral de parte del sistema legislativo, porque esto no es nuevo, ya esto tiene un par de meses corriendo. ¿Por qué tomar tanto tiempo para poder llevar una audiencia? Cuando tú tienes situaciones de emergencia en la corte, tú tienes la capacidad de llevarlo a la agenda de inmediato. La gobernadora de Arizona, Jen Brewer, por su parte, ya presentó a la Corte Federal varias mociones para pedir que se desestimen las demandas entabladas en contra de esta ley, porque asegura están basadas en suposiciones y en hechos que aún no han ocurrido. La SB 1070 es la primera ley en Estados Unidos en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos locales y obliga a los extranjeros a aportar sus documentos migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades. También convierte en un delito menor solicitar empleo en las calles tal y como lo hacen los jornaleros y penaliza a los que alberguen o transporten indocumentados. Reportando para el programa La Ley, Delvis Mesa.